Y llegó el Arbedaco Estamos haciendo E-E-Exitos El amor, el amor Es el deje del amor El amor, el amor Es el deje del amor Gózala 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 Otra buenquita Otra buenquita Arbedaco Y este es un estreno más Aunque usted no lo crea El amor, el amor Es el deje del amor Es el deje del amor El amor, el amor Es el deje del amor Gózala 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 ¡Verdaco! ¡Ay, nanita! Gózala 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 ¡Gracias!